Antes de viajar a La Habana, Cuba, el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle dijo que varias comisiones trabajarán de manera simultánea para acelerar la firma de la paz y también se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional frente al plebiscito. Después de una experiencia de casi cuatro años, mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones. Es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Poner fin al conflicto es una certeza. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería, repito, un error. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. La frustración frente a lo logrado, si no damos ese paso, y frente a las potencialidades de esta oportunidad de terminar el conflicto, creo que significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía deseosa de impulsar el futuro, la transformación. Sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Gracias por ver el video.